Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, expresiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción. Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, yo tengo que traeros Potato League, esta vez el 41. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal de Quasd Community, que es el que trae el Potato League original. Y como siempre, que podéis suscribiros a este canal para ver Potato League con reacción en español. Así que nada chicos, vamos con el Potato League, esperemos que esté a la altura de siempre y vamos con ello. Empezamos la reacción del Potato, empezamos con el primer señorito, vemos que va a una portería. ¡Hombre! Pero si es Scyther, Scyther es suscriptor mío, vive en México, así que hablarán francés lo más seguro en este clip. No sé qué han hecho. Y gol. Scyther, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho Scyther? En Steamcraft quiero que me expliques esto. Nada, un saludo para ti crack. Bueno, bueno, empezamos con Potato League y veis que el primero ya es de este canal, o sea... Ya empezamos a dominar otros canales, chicos, estamos invadiéndolo poco a poco. Es que es típica. Es que es el guante de boxeo, si no pegas desde lejos, a veces sale en tu contra. Bueno, en este caso es que se ha juntado el guante con el desatascador, pero bueno, da igual. Era lo mismo que he dicho yo. Tenemos al señor Paynex. ¡Uy! ¡Hombre! Sasuke, mira, Naruto te iba buscando 500 capítulos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! ¡No! Dios, lo podía haber salvado, ¿eh? What the fuck? ¡Pah! Dios. Los efectos que me encantan. Me encantan. ¡Uy, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Los efectos que me encantan. Tan. Oye, ¿por qué siempre reacción igual que el meme? ¿En serio? Me va a quedar así. Me hace como cuando Skishy mete un triple Free Reps, eh. Que no se le mueve, no sonríe. Dios, el bote se se ha metido dentro del... No sé. Dropshot va mal, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, que Dropshot tiene algún fallo. A veces. No puede ser. Vio la risa. ¡Syther, otra vez! ¿Qué haces? Bueno, al menos estamos invadiendo otros canales, como repito. Le han robado todos los turbos. ¡Qué pringao! Dios. A tomar por saco. Up quick. Yeah. Toma. Jenkins. Me encanta ese meme. Dios. Vale, lo paran. Cuando te estás riendo porque crees que se lo has liado, pero en el último momento lo salvan y es como... Por hablar. Penoso. Oh, ¿qué? Como... ¿Qué? ¿Qué? Penoso. ¿Qué? Como... Jason. Otro. Larguero. Y ahora es cuando mete, ¿no? A ver, Macius. Porcería libre. Open. Bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, loco! Buah, esta música me encanta. Cuando suena esta sabes que son buenos momentos. No llega nadie. No saben llegar ahí. Lo sabía. Lo sabía. Son rangos bajos. No saben llegar. Potato League. Bendita sea Potato League. Si algún día existe un rezo de Rocket, tiene que estar Potato League en él. Desde luego. Tacos Montana se llama este. Me voy a instalar unas, como en los parques de atracciones, para Potato, para cuando fallen, agarrarme y no irme de la silla. Porque hay que cada día me tiro mapa al lado. Cristian. A ver, Cristian, hijo mío. Vamos, Cristian. Ole. 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 ¡Otra vez lo he hecho lo mismo que el meme! ¡Ah! He hecho lo mismo. ¿Qué es esto? Chusolín. Chusolín. ¡Oh, Dios mío! Chusolín, hijo mío. Me voy, me voy. ¡Stop, stop, stop! ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! ¡Hostia! ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! ¿Qué? ¿Paren máquinas? ¿Qué? ¿Qué? Me estoy pasando. a él, o sea, qué locura Iron Steiner cálculo matemático, cálculate esos goles molan porque te sientes pro sabes que sin ti ese gol no podía haber sido posible tranquilo oh tía Dios, se ríe como una serpiente se viene ojito música clásica para un gran momento rock and league un clásico no, la da ni Dios joder tío hostia, pero de verdad como se puede fallar tanto clip for potato leeks, es que lo escriben ya ellos es que parece que lo buscan eso está ensayado mira, mira, mira boom, boom, boom jajaja ay, 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 ay ay, ay, ay no se va a meterlo hoy voy otro ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Potato? Están de cachondeos, son bots Son peor que los... No, no, estos son peor que los bots Por favor, quiero tres bots jugadores Potato League Y ponerles contra tres bots estrella Quiero ese enfrentamiento Necesito verlo antes de morirme What the fuck, tío Mira eso ¿Qué está pasando ahí? ¡Qué maravilloso! Si no es por la música me he pegado un escopetazo en el ojo Me gusta escuchar las risas, tío ¿Y esta risa de malvado? ¡Hace un demonio! ¡No! Yo pensé que quedaba más Bueno chicos, pues hasta aquí el Potato League número 41 Espero que os haya gustado un montón Y como siempre no olvides suscribiros a este canal Porque tengo todas las reacciones de Potato League en español Así como siempre, si quieres disfrutar de mis reacciones Y a la vez de Potato League Y como digo, no olvides suscribirte si eres nuevo Dar apoyo si eres fiel Y como siempre, apoyar a la comunidad de Rocket League Para que siga creciendo y para que siga viendo este contenido ¡Hasta la próxima y adiós!